para nuestra sesión de deporte del día de hoy en bucares hemos elegido hacer pole dance y para ello tenemos a ellie que será la instructora hola ellie hello camina welcome to ecstatic expansion dance school thank you i love the studio thank you very much and welcome to the pole dance class okay let's begin so okay shall we begin to begin with a short warm up okay it's important to warm up all the the entire body tengo cero resistencia pero les prometo que voy a aprender poland para hacer un vídeo y subirlo a facebook a youtube algún día no sé si es el yo vale sí i like that i think that's the only thing i want to do so you have to try it first the movement it is fireman okay so this is the spinning so this one is called knees state kind of kind of kind of mas o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!